Se hace la segunda entrega de uniformes para los deportistas del ciclismo de ruta por parte de la empresa de pinturas Vinicril. Muchas gracias por estos nueve años que nos han dado uniformes. Yo desde muy pequeño empecé a montar bicicleta y fui llegando así cuando ya estaba más grande, ya me empezó a costar el ciclismo. A don Manuel, que muchas gracias porque él es el único que siempre nos ha donado los uniformes y todo. Pues bien porque los del equipo me han acoplado muy bien, me ayudan mucho. Son buenos porque el entrenador nos ayuda a hacer lo máximo para que salgamos adelante. Ellos me apoyan con todo, ellos me ayudan con la bicicleta, con los uniformes, con plata para lo que necesite. Pues que muchas gracias porque nosotros hemos necesitado mucho estos uniformes. Sí, porque nosotros, yo no tenía uniformes para salir a entrenar, entonces eso me sirve para aprender ya a entrenar. Ah, que muchas gracias porque nos ayudamos con los uniformes y todo lo que necesitamos. Sí, porque me siento muy contento con el equipo y con todo. Sí, claro, una vuelta a España, todo y ya. El Club de Ciclismo Balcón del Oriente le da los agradecimientos a estas entidades que se vinculan con estas donaciones en dotación para los deportistas. No, yo los veo contentos y muy agradecidos, que eso es lo bonito, que sean agradecidos con la empresa que nos da este apoyo. Sí, hay grandes proyectos para trabajar por el deporte en nuestro municipio. Poco a poco lo vamos a ir sacando adelante con la ayuda de Dios y, claro, con la ayuda del alcalde, que es el ejecutivo, el que nos va a ayudar a salir adelante con nuestros proyectos. Don Manuel Delgato, un líder del deporte en nuestro municipio y un equipo de trabajo que lo acompaña, son los gestores para que esos jóvenes practiquen el deporte cómodamente. En esta noche convocamos a los padres y a los deportistas del Club Balcón del Oriente de nuestro municipio para hacerle una entrega de los uniformes completos que nos da cada año la empresa Vinicril. Y sea el momento para agradecerle mucho todo este apoyo que nos ha dado durante nueve años con estos jóvenes y estos niños que practican de una manera otra lo que es bicicross y ciclismo de ruta. Porque ellos han sido un pilar fundamental para que estos jóvenes que algunos no tienen la forma de conseguirse un uniforme de estos lo tengan. Esta es una gestión que se hizo hace nueve años donde se les llevó el proyecto y la idea de que apoyaran estas dos ramas deportivas como es el bicicross y el ciclismo de ruta. Y ellos desde ese momento nos están apoyando. En esta noche estamos entregando los buzos a algunos niños de ruta. Nos quedan faltando otros que de pronto por la noche, por el frío, no pudieron llegar a la entrega. Pero en esta semana se las estaremos haciendo llegar a sus casas. Yo fui concejal en el año 2008-2011, donde en el año 2009 hice la gestión ante la empresa Vinicril con el difunto Agustín Pellaraita y su esposa. Y a partir de ahí arrancamos con este proceso. Y ahorita soy concejal actual y también le estamos haciendo este aporte. Y estoy bien enamorado del deporte porque sé que el deporte, un joven que tenga un niño que lo inicie en el deporte, sea uno u otro deporte, los vamos a tener, los vamos a llevar dándole bases para que sean personas primero que todo. Los padres de familia dicen sentirse muy orgullosos de que sus hijos pertenezcan a este club de ciclismo. Hace tres años estaba en el Club Balcón de Oriente. El apoyo debe ser incondicional para ellos porque es un deporte donde les enseña muchísimo, donde ellos adquieren mucha responsabilidad y donde nosotros los padres estamos sumamente agradecidos porque están, mejor dicho, empleando el tiempo libre en algo muy bueno. No, pues de momento mucho susto porque no teníamos pues como mucho apoyo obviamente, pero ya uno va entrando como en el cuento y ya se siente uno más seguro de ellos estar ahí. No, todavía no, ellos pues obviamente tienen así participaciones, pero no, en profesionales no. Que muchísimas gracias por este apoyo tan grande, ya que de todas maneras son uniformes muy costosos y nosotros, o sea los padres, de pronto no tenemos la capacidad de dotarlos a todos de una vez con eso. Muy agradecidos porque es una persona pues que gestiona, que busca y que toca como puertas para que estos muchachos tengan esta oportunidad y este complemento a lo que ellos necesitan. Que los animen, que estemos siempre como todos muy unidos porque es algo muy bonito. El ciclismo es un deporte donde les da mucha, mucha responsabilidad, donde ellos adquieren mucho compromiso y que más que están aislados de tanta cosa que hay pues ahorita como en la sociedad, que los muchachos están a toda hora como expuestos a tanta, pues o sea como que ellos se encuentren en que emplear ese tiempo, entonces es apoyarlos desde la casa. Que es bonito que ellos también vean el esfuerzo de estos jóvenes y que esto hace que ellos cada día crezcan más y que quieran estas empresas porque esto es un estímulo para ellos. Pues el apoyo que yo le doy pues lo que más se pueda porque es que en esta cuestión de este deporte es un deporte que es muy sano y uno tiene que apoyar a los hijos en lo que ellos más o menos puedan porque es que de todas maneras uno como padre de familia, de todas maneras uno tiene que apoyarlo en todo. A él en el momento le nació porque él empezó con la cuestión del fútbol y como que el fútbol no le nació mucho pero el ciclismo como que él va muy adelante en el ciclismo entonces hay que apoyarlo lo más que puede en eso. Pues en el momento yo veo el club de ciclismo en muy buena condición porque es que de todas maneras es un club que de todas maneras lo apoya mucho a ellos y eso está muy bien en ellos. Le estoy muy agradecido a esta empresa de Miniclip porque es que de todas maneras sí, yo pienso que de todas maneras en el club necesitaríamos cualquier apoyo y en cualquier apoyo nosotros de todas maneras nos colaboraría mucho de cualquier empresa que fuera. A don Manuel le digo que muchas gracias por todo el apoyo que nos da a nuestros hijos porque de todas maneras él ha sido siempre como un líder y un empuje entonces muy agradecido con don Manuel en este caso de la cuestión del deporte. Sí, yo mientras que lo pueda apoyar en el tema yo lo puedo apoyar porque es que de todas maneras uno tiene que sacar los hijos adelante y de todas maneras apoyarlos en lo mejor que se pueda. Yo le doy un consejo a todos los padres de familia, a todas las madres de familia que apoyen mucho los hijos en las cuestiones de deportes porque son deportes sanos, ellos están libres de los peligros, de los vicios en la calle y uno tiene que bregar por apoyar a los hijos en lo que nadie pueda.